¡Está listo Patricio para hoy! ¡Vamos chicos! Oye, una cosita, una cosita, así como para aprovechar nada más. ¿Habías estado de viaje, no Patricio? Está, está. Ah, todavía está de viaje. Ay, pobrecito, ¿quién te ha estado cuidando? No, estoy con mis hermanos. Patricio, yo no quisiera preguntarte eso, pero la gente quiere saber, si no yo no te diría, de verdad. Pero hay muchas personas que se preguntan si hay algo malo en tu relación, si hay un distanciamiento, si porque ella se ha ido de viaje, que a mí no me parece que tenga nada de malo. ¿Ha habido algún problema, algún fastidio? Si estabas especulando eso, ¿qué tendrías que decir al respecto? No, es que bueno, siempre cuando hay un alejamiento o algún viaje, creo que la gente especula eso, pero son temas de mi vida privada que yo prefiero a veces no tocar en público, y los detalles yo los doy cuando creas en este momento. Estás bien, estás contento, estás feliz. Y queda. No pasa nada, estás contento, todo está bien. Sí, sí, estoy tranquilo, felizmente. Gracias a Dios. Muy bien, Patricio, está bien, entonces, zanjado el tema. No, no, no respondió nada. Porque en verdad no quiere hablar, ¿no? Como que no quiere entrar en detalle. Se respeta que no quiere hablar, Patricio, y espero que no quiera hablar también en este juego. Ay, no, sí, que hable un montón, habla.